¡Suscríbete! El Padre es aquel el cual dijo no llame el Padre Nuestro a nadie. Solo al que está ahí arriba se le puede llamar Padre Nuestro. ¡Gloria a Dios! Yo quiero brindarle a Jesús. Se lo voy a brindarle a esa amiga que tiene un llamado lindo de parte de Dios. Jesús te llama hoy. Yo quiero brindarte a Jesús. Él te trajo aquí para salvarte. Ven a Él que yo quiero brindarte a Jesús. Ven morena quiero brindarte a Cristo. Levántate no digas que no. Llévatelo en tu corazón. Si quieres a Jesús si quieres a Jesús morena yo estoy aquí para orar por ti y no salgo por esa puerta sin Cristo. Ven contigo como es el llamado. ¿Lo quieren? No tenga vergüenza que el infierno va a estar lleno de gente que por tener vergüenza en la tierra no lo aceptaron entonces se van a morir con esa vergüenza y se van a perder. Pero tú necesitas a Jesús y no queremos que te pierda. Él te ama. Dios envió a su hijo a morir en una cruz para salvarme a mí para salvarte a ti para salvarle a tus hermanos que están aquí. Ven sé valiente ponte sobre tu pie llévatelo en tu corazón. Si has probado todo y todo te ha fallado prueba Cristo comienza a dar ese paso en esta noche que él te trajo aquí para hacer algo en tu vida levántate morena ven en un llamado lindo ven no digas que no levántate levántate corre 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 déjalo en tu corazón déjalo que trabaje déjalo que trabaje morena ven déjalo que trabaje déjame el aplauso asaja el agua asaja el agua asaja el agua asaja el agua mire asoleo yo no sé pero cuando ella se paró como de repente así yo sentí algo que me cubrió en la cabeza me lo vi asaja el agua ay tiene un llamadadito de espalda de Dios y valeo asaja aquí a ver madre como usted también quiero brindarle a Jesús llévatelo en tu corazón ven ven Cristo te llama quiero brindarte a Jesús ven el mundo nada bueno te va a ofrecer Cristo te ofrece la salvación de tu alma Cristo te ofrece la salvación de tu alma Cristo te libra de la condenación del infierno porque hay un infierno el que muere sin Cristo irás al infierno entonces en el infierno deseará salir la cese a por un segundo como dijo aquel rico padre Abraham te misericordia envía a Lázaro que coje la punta de su bebé en agua y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado aquí ven morena tú también tienes un llamado lindo yo quiero brindarte a Jesús llévatelo en tu corazón ven llévatelo llévatelo párate párate que Él te llama olvídate del mundo que en el mundo no hay nada que buscar ven ven que Él te llama ¿quieres a Jesús? ven déjalo entrar a tu corazón solo nada hubo alguien que dijo ¿quién es el hombre? para que lo visite y tenga de Él misericordia y hubo alguien que dijo el hombre es gusano somos gusanos del polvo de la tierra que hemos creado y al polvo vamos a volver este cuerpo baja al polvo se lo comen los gusanos pero y tu alma tiene un alma que salvar que es la que Dios quiere librar de la condenación del infierno es la que Dios no quiere que se pierda el alma que peca es esa monedad Cristo te ama no importa tus condiciones no importa tus cualidades yo no sé cuál es tu bendición yo no sé que tú le estás pidiendo a Dios yo no sé que tú quieres que yo en tu vida yo no sé si le estás pidiendo algún favor a Dios si tiene alguna petición delante de Él pero Él te dice déjame entrar en tu corazón Él te dice déjame entrar déjame entrar ven que Él te llama ven pon toda la mano del Señor ven con toda tu carga dame un aplauso al Señor por esa vida bien fuerte ¿dónde lo odia? aleluya si que no somos nada Dios sin nosotros Dios y que siempre Dios sal sal esa lágrima no son tuyas déjala que salgan porque es un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida alabanza oh gloria al cordero gloria a Dios joven no se vaya usted tampoco sin Jesús yo quiero brindarle a Jesús el mundo nada bueno te puede ofrecer en el mundo hay personas que dicen yo soy tu amigo mentira alabanza hubo alguien que dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando dijo nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando lo que yo digo ¿sabes quién fue que dijo eso? el hijo del carpintero Jesús de Nazaret que dio su vida por ti que dio su vida por mí Él te llama en esta noche ven también ríndete a Jesús ven 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 corre corre que hay mucha gente que dice por ahí viene diciembre y voy a gozar a gozar a mi papá usted no sabe lo que viene para diciembre Dios me reveló que en enero y febrero esta pandemia esto va a crecer y usted verá a la gente goteando ahora mi alma la gloria de Dios y Dios le está dando oportunidad a la gente Dios mío ahí ven joven Dios te llama mira ¿sabe qué pasó? se te rizan los perros mira desde la cabeza hasta los pies ¿sabe por qué eso? el Espíritu confirmando lo que Dios está diciendo por mi boca que sí que es así viene algo grande para la tierra no, no ha pasado nada todavía Dios le está dando oportunidad a la gente mi hijo tiene un llamado lindo de parte de Dios levántate que hay rodillas que se doblan por ti hay rodillas que oran por ti y están esperando que tú vengas a los pies de Cristo oh gloria al cordero ven y corre corre listo hermano o estén soita que tú dice el Señor que tú quieres pero que algo te detiene que ya no ha pensado en tu corazón hecho el intento de pararte de ahí pero que algo como que te sienta resplende eso muchachos levántate que Dios te llama Dios te trajo más salvante en esta noche ven levántate ven 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 levántate ponte sobre tu pie que Dios te trajo Dios me estás abrazamando muchachos hoy por ti viene viene no puedo hacer nada así como ellas dos pasaron que fueron privilegiadas que entendieron que sí tenemos un alma que salvar el mundo te ofrece engaño no había el mundo de las cosas que están en el mundo en el mundo no hay nada que buscar voy contigo voy contigo y voy contigo como ustedes y rellamado vengan a Jesús ustedes tú 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 joven vengan a Cristo yo quiero ven darle a Jesús para ustedes ser llamados vengan a Jesús ¿quién se levanta? ¿quién viene el primero? la joven ok joven viene Jesús ¿lo aceptaste bien? Dios te bendiga mi hijo viene a Jesús viene a Jesús ¿quién es la Jesús? quiero bendarte a Cristo ¿lo quiere? ok voy a hacer el llamado voy con ella contigo también ¿por qué ¿por qué endurece tanto tu corazón? si Dios ha tratado contigo de diferente forma Dios te ha llamado tiene un llamado no de hombre de parte de Dios no eres cristiana pero te veo que aunque no lo haces toda la noche pero te veo que sin ser cristiana te veo contrada de rodillas hablando con Dios encomendándote a Dios la papá te falta una sola cosa deja que Cristo entre a tu corazón eres de verosa no te conozco no sé quién eres pero Dios me dice que pide mucho la oración te encanta decirle a los cristianos órame por esto Dios mío Espíritu Santo de Dios y si te acercas a los cristianos y pides la oración es porque tú sabes que los cristianos tienen un Dios que le clama a ese Dios ese Dios te llama despídete del mundo y ven a Jesús porque hoy yo como predicador no me ve a mí hoy Dios te llama a través de ti y te dice que de tanto llamado que te ha hecho que te es uno especial que te hace hoy veo una señora bajita no muy alta Dios la veo viviendo por ti la veo que dobla su rodilla y esa señora no muy alta bajita solamente dice una palabra señor a ella la tengo en tu mano la pongo en tu mano trae la señor al entender que fue de Dios y de la boca y de la boca y de la boca de esa mujer sale una palabra y dice señor la he estado a ti para salvación ella hay de salvación ella está en tu mano la múhana jubahana el caí ripacubahana salohane li ramase go ramaja señor no permita que ella se pierda señor traga tu pie saconda kirabanda li rafa saconda ramaja li bagonda li baganda tu estado a punto de decidir y no te has decidido y con esto termino y sabrás si hay profeta o no hay profeta y sabrás si Dios habla o no habla hay una persona en especial que tú te acercas de irte o la porrita yo estoy casi allá si te pierdes porque quieres hay un llamado de parte de Dios Dios te llama hoy porque te necesita despídete del mundo sella el pacto con Dios ven sella el pacto que afuera nos cae en peligro sella lo que Dios te llama sella lo que Dios te llama sella lo que Dios te llama saca tu rama ay si conociera el peligro que hay afuera si conociera la trampa del enemigo que te quiere al mar si conociera pidiera a los pies de Cristo pero como yo no puedo agarrar a nadie por la mano porque ni la agarré a ella ni la agarré a ella le hice el llamado de ella a pasar porque ella entiende que hay un Dios Dios que es real y que salga pero escúchame no te conozco Dios viene tratando contigo y con esto termino aquí termine lo último que te digo que el Señor te manda a decir esto guarda las puntas en un papel no soy ni el primero ni el último tú viste como yo te hablo yo me digo que ha usado profeta para hablarte así fue y tú fue y cara a cara y tú te recites llamado de Dios Dios trae un hombre de Dios aquí y te ha hablado y tú vives corriendo a Dios ha endurecido tu corazón muchacha no sé de lo que Dios te quiere mirar si tú fuera otra te parara de ese asiento y te olvidara del mundo y te rindiera lo que es Cristo levántate levántate muchacha levántate acepta la oportunidad ¿la quiere? dice que no levántate su mano que voy a orar por ustedes me preocupa cuando Dios le habla tan claro a gente así ¿y tú mi hijo te quedas? ¿y tú morenito te quedas? ¿vienes eso? por esta dovida me trajo Dios aquí denme el aplauso al Señor por esta vida repitan conmigo digan Señor Jesús en esta noche reconocemos que te hemos fallado Dios te pedimos que perdone nuestro pecado que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás acéltanos Dios como tus hijas amén la iglesia extiende su mano vamos a orar por ella Padre mire esta vida que vinieron a tu pie te pido Señor en el nombre de Jesús que de aquí en adelante tú le des fuerza a estas dos almas que vinieron a tu pie Señor quita lo que hay en cada una de ellas que no sea de tu agrado en el nombre de Jesús ayúdala a salvarse que no sean de perdición quítale todo obstáculo toda oposición Señor si ellas tienen alguna petición delante de ti contéstasela a partir de hoy pero que se haga la voluntad tuya no la mía ni la de ella Señor cuida su salida cuida su entrada Dios no borre su nombre del libro de la vida Señor en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga bienvenida a la casa de Dios pues el Padre